Finalmente, en el apartado Configuración, podemos modificar el nombre de la clase, añadir una descripción, una sección, el aula y la materia correspondientes. Tenemos acceso, como ya hemos mostrado antes, al código de la clase. Podemos conocer el comportamiento del tablón, donde los alumnos pueden publicar y comentar, o solo comentar, o solo el profesorado puede publicar o comentar. Y finalmente, viene un apartado relacionado con las calificaciones. Si hemos realizado cualquier cambio, deberíamos de pulsar guardar para almacenar estos cambios.